...datos muy extraños. ¿Cuáles? O sea, él es un grande y siempre supo que iba a ser un grande. De hecho, cuando era chiquito, él sabía que iba a ser tan grande que ya usaba zapatos seis talles más grandes. ¡Ah, mirá! Eso está claro. Tipo Sanko. Es un tipo, por supuesto, muy culto. Está presentando libros, le gusta leer mucho. Hay mucha gente que le gusta leer y que lleva el baño al libro. Él directamente llevó el baño a la biblioteca. Lo tenemos acá. Está buenísimo. Es una nueva línea de inodoros que sacaron Ferrum. Y después es un tipo que, por otro lado, es muy humilde. La gente lo quiere mucho, le piden muchas fotos. Y a él no se le caen los anillos jamás para sacarse fotos a tal punto que igual, por las dudas, se los sostiene. Olvidate. Eso es así, siempre los tiene ahí. ¡Ruso, querido! ¿Quién se pone al dente esta noche? Pero claro que me vuelvo recontraloco. Él es periodista y abogado. Tiene una trayectoria increíble. Genera opinión con cada palabra. Y es un referente del periodismo político. Hoy se pone al dente el genial Luis Noveresio. ¡Dos, dos! ¡Bienvenido! ¡Adelante, Luis! Demuestren. ¿Qué te voy a decir? Noche magistral. ¡Qué lindo verte! ¡Por favor! Hola, ¿cómo les va? ¡Tribuna! ¿Los saludaron? Hoy es su día. Hoy es su día hoy. Es el día del abogado. Porque sería la parte de periodista. Es abogado. Ah, mirá. No títulos, ni la secundaria. Terminamos un pasito más adelante. Venga. Qué linda luz acá. ¿Cómo estás, Luis? Felicitaciones por esto. Muchas gracias que estés acá. Medio fuerte, porque yo acá trabajé, en este estudio trabajé mucho tiempo. Entonces como veo algunos delincuentes que todavía están por ahí detrás de cámaras. Impunidad en Argentina. Sin ir más lejos. Bueno, ese es el peor. Este es el peor. Sí, sí, es el peor. Luis, querido, tengo esta foto que mostrábamos. Ah, bueno. Ah, bueno. Estás igual, tenés la misma cara. ¿Te parece? Mirá, mirá. Es querido, es idéntico. ¿A quién le habías robado estos zapatos? A mi viejo. A papá. Eso es Cochabamba 554, la ciudad Rosario. Recién escuché que Mario iba a estar en Rosario. Departamento. Acá dicen PH. Nosotros decimos departamento de pasillo. Macetero. Que ves ahí de las flores con esas cosas. Esa es mi infancia, mi infancia. Y a 30 metros el Club Beltala. Ajá. El Club de Barrio. A donde había una pileta, donde yo empecé a nadar. Y mi vieja se subía a la terraza y me decía, ¡Está la comida! Ay, qué conveniente que el Club te quede tan cerca. Luis, trajiste... Traje el regalo. Traje el regalo para el señor Dente. Ahora dedicado. No tengo otro. Porque Luis está presentando todo por amor, pero no todo. Es una novela esta. Es una novela. Es una novela. Es una novela que habla sobre... Amor. Amor, básicamente. Es una novela que habla de amor, pero no me encontré mi media naranja. Qué lindo. Nos queremos para toda la vida. Son amores difíciles. Amores de encuentro, desencuentro. Personas amadas. Personas que son dejadas. Atravesadas un poquito por la filosofía, que a mí me gusta. Ajá. Y como dijo la señora Mirta Legrán, tiene mucho sexo, ¿no parece? ¡No! ¡Ah, Mirta! Mirá. Lo leyó y le dijo, basta, basta. Así, no. Bueno, siguiendo la línea del amor, vamos a hacer un juego. Nosotros sabemos que sos un hombre casado, Luis, por supuesto. Le mandamos un beso a Braulio, que es muy bueno en TikTok. Muy bueno mostrando departamentos en TikTok. Es maravilloso. Arroba Braulio Inmuebles. Es muy bueno. Vamos a hacer de cuenta que usted está soltero en este momento. O sea, un juego de porció porno del amor. Sí. ¿Sí? No sé si le suena el porció por no. Bueno. Bueno. Por sí o por no. ¿Dónde está? Picadente. ¿Quiere que el otro, quiere irse de campamento una semana porque la pareja es amante de la naturaleza? ¿Estoy muy enamorado? Usted lo sabrá. No, no voy de campamento. Es por amor. No, por amor eso sí o no. No, por amor sí. Por amor sí. Por amor sí. Perfecto. Por amor sí o por amor no, que ponga el volumen de la TV en número impar. No, sí, absolutamente sí. Sí, sí. Si no es impar. Vos tenés un toque, querido. Tengo, sí. Me levanto, mirá, te puedo mostrar. Me levanto en horarios impares, como verás. Te voy a mostrar mi alarma. Sí, bueno, ¿qué? Hay gente que le da por otra cosa. Nadie le mande mensaje en este momento. Ah, una sola alarma tenés. Una sola. Mirá. ¿Cómo lo hace? Una sola. Una sola alarma. Y me despierto a las seis, cero, nueve. Porque a las seis, diez, sería tarde. Y a las seis, siete. Muy temprano. Muy temprano. Tampoco la pavada. ¿No es cierto? Por si o por no en el amor. Uh, que use medias con ojotas para salir. No, negativo. Aterrible. No hay nada que sepa construir ahí. No te podés enamorar de alguien que haga eso. Próxima. Por si o por no. Qué asco, no le voy a decir esta. ¿Cuál? Que ronque como un hipopótamo. Sí. Sí, está bien. Sí, tiene banca. Sí, no estaría solo. Lo mueves un poquito. Sí, hay otras tácticas también. Por si o por no. Que empiece un taller de parkour y cada vez que salgan vaya saltando de pared a pared al lado tuyo. No da. No, ya estamos grandes, ¿no? No, no, no. Te vas a romper el siástico. Señor. Que me de la cadera. Próxima. Por si o por no. Que se vuelva fanático del trap. Este es tonto el día. Dele. Bueno, sí. Está bien. Por amor, sí. Por amor, sí. Perfecto. Una última. Por si o por no. Que cante todo el día. ¿Qué cosa? Que alguien saque a bailar a la marocha que se muere de la cara. Ahí va. Esa. Lo voy a someter a consideración popular. ¿Qué debo decir? ¿Sí o no? Por si o por no. Sí. Que te trate muy bien. Muy bien. Que te quiere mucho. Ya casi rompo cosas, obviamente. No, tranquilo. Bueno, acá ya vimos el libro hermoso. Muchísimas gracias por la dedicatoria también. Es querido. Chivo total. Hoy salió el audiolibro. Viste que hay gente que leen. Cuando entrenan, cuando van a caminar, cuando corren. Está en todos los formatos físicos. ¿Lo grabaste vos con tu voz? Yo conmigo. Muy bien. ¿No sabés el esfuerzo que es? Leer todo eso. Admiro locutores y demás a hacerlo, pero me gustó hacerlo. Bueno, Luis querido, ¿qué momento del mundo, del país? Luis, digo, si hay alguien que tiene la palabra autorizada, porque hace tantos años está de cerca viendo todo lo que va pasando en nuestro país y en nuestra política sos vos. ¿Cómo lo ves? Un momento muy feo, porque es un momento muy violento. Sí. El vínculo que tenemos entre nosotros, digo, particularmente los actores políticos, nosotros viste de mucha violencia, o sea, nos estamos maltratando de una manera muy importante. Naturalizamos los haters, naturalizamos que te digan, mira, yo tuve en estas últimas 24 horas una posición respecto a lo que dijo el ministro Cuñol y Barona respecto a la familia. Y no te es ajeno que te digan, o sea, hay gente que te dice, me parece bien lo que dijiste y otra gente que no cree, te desea lo peor. Entonces es un momento de, y cuando desde el poder eso se naturaliza, me parece que estamos en un momento muy difícil. Yo siempre digo lo mismo, cuando se termina la palabra, lo próximo son los hechos. Cuando vos ya no tenés más que insultar, lo próximo es la piña. Entonces me parece que es nuestra responsabilidad y la de los que están en el poder, bajar un poco. La otra vez leía que antes uno se peleaba con el de arriba, ¿no? Como con la clase política y hoy se pelea con el del costado. Como que hay una responsabilidad de lo que pasa vos porque lo votaste, vos porque lo militaste, digo, de todos los lados, ¿no? Y creo que la violencia como que bajó esto como a la calle directamente. A la calle, a lo cotidiano, a lo personal, lo transformamos en cuestiones personales. Para mí es muy importante la política, pero no es mi vida la política. Yo a vos te quiero. Ah, primero porque te admiro, porque sos un artista de la hostia. Muchas gracias. No tengo idea lo que pensás políticamente. Y si vos pensaras distinto de mí, yo te sigo admirando. Me pasa mucho con Florencia Peña. Para mí es una mujer extraordinaria arriba del escenario. Y claramente pensamos distinto. Y ahora el hijito de Florencia va a la misma escuela. Es el mejor amigo de mi jastra. De vera. Este que yo soy, de vera. Y nos reímos un montón de este tema. Porque nada, con Florencia no pensamos igual. Pero es una mina fuera de ser y yo sé que ella me respeta a mí. Entonces digo, deberíamos abonar ahí, ¿no? Vos que lo venís siguiendo desde el inicio a nuestro presidente, a mi ley, ¿cómo lo ves hoy en el poder? A ver, el presidente... ¿Te imaginabas que iba a ser presidente? Nunca jamás en mi vida. Nunca jamás en mi vida. Mira, yo lo invité muchas veces. Él venía mucho, debo decir. Venía acá a esta casa. Venía a 24 cuando yo trabajaba. Nunca imaginé. Con todo respeto por el talento que evidentemente tiene, yo creo que quien hizo que mi ley sea presidente fue el desastre de los últimos gobiernos, de los últimos 20 años. Ya no es que la gente se enamoró perdidamente el libertarismo. Se hartó de aquello otro. Me parece que tiene una tarea titánica. No sé de economía, por lo cual no voy a hablar del tema. Me parece que se está haciendo un sacrificio como pocas veces he visto. Sí me gustaría que bajáramos un poco el tono y fuéramos más tolerantes. Mirá que me incluyo, ¿eh? Sí. Más tolerantes, ¿no? ¿Cómo la veías antes de la elección lo que iba a pasar? ¿Qué veía antes de la elección? Sí, digo, ¿en dónde te encontrabas como ciudadano? Sé que como periodista es más difícil decirlo, pero como ciudadano, ¿dónde te encontrabas? A mí me parecía... Mirá, yo siempre pifio los diagnósticos políticos. Para mí hace un año que estamos en agosto, porque todavía no habíamos llegado a las internas. Ya estábamos llegando a las internas. Para mí era la reta el presidente. O sea, todo el mundo decía, va a ser Horacio el presidente. Pifía horrible. Perdió la interna, Horacio. Sí, primero. Bueno, yo la verdad que como me decidí vivir acá, me pude ir a otro lugar a vivir. Ahora tengo mi familia que vive acá. Yo le deseo que le vaya muy bien a Javier Milley. Ojalá que la haga, que le salga. Sí, por supuesto. Que de verdad la vea. ¿Qué significa que le salga? Que la enorme mayoría de los argentinos, si no todos, tengamos... Yo no creo en cosas épicas. Creo que la política debe trazar un horizonte más o menos razonable para que vos te puedas desarrollar. Horizonte digno, ¿no? Ojalá le salga. Luis, hoy en la reunión de producción hablábamos con Pablo, nuestro director, que trabajó con vos en la pandemia acá, en Animales Sueltos. Ah, sí, lo vi hoy. Y nos contaba que todos los días pasaban el reporte, bueno, de las personas fallecidas. Creo que uno de los quiebres en el gobierno de Alberto Fernández fue la famosa foto que se filtró de mi querida Fabiola en el festejo de Olivos. ¿Qué pensás hoy con las denuncias, con todo lo que pasó? Vos habiendo vivido tan de cerca la tragedia que fue la pandemia, ahora enterándonos nosotros todo lo que estaba pasando adentro de la Casa de Olivos. ¿Vos no sabés lo que era hacer? Yo soy privilegiado, trabajo algo muy lindo, pero lo que era hacer tele en aquel momento. Nosotros no podíamos estar así. Podíamos entrar tres o cuatro periodistas lejos, con barbijo, higienizándonos, con miedo. Mirá, yo dije hace... Yo estoy en La Nación Más, este es el tercer año. Hace tres años dije, es el peor presidente de la historia de la democracia. Y me acuerdo que Johnny Viale, lo dije en su programa, me dijo, cuando nos fuimos al corte, me dijo, che, no exageraste. No, no le digo, es el peor por lo económico. Y después vino la foto de Olivos, y después viene esto. No solo es el peor presidente de la historia de la democracia, sino que es el presidente más... Voy a medir la palabra. Pero que más repulsión me provoca. Porque uno sabe que la política supone una cuota de mentira o de... Estrategia. Una cuota. Y creo que Fernández cubrió todas las cuotas posibles. Sí, más con lo de ahora también. Vos como periodista, y estando tantos años acá, ¿qué pensás de tus colegas que se vuelcan y cuelgan el título de periodista y se pasan a la política? A mí me parece que está muy bien. O sea, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que tiene ganas, pero abiertamente. ¿A qué te referís abiertamente? Vos tenés que decirlo. Yo soy de los periodistas que cada vez que viene la elección dice a quién vota. Me parece que es un contrato que yo tengo con la audiencia. O sea, yo voté a Horacio Rodríguez Larreta, después voté a Patricia Bullrich y después voté en blanco. Me parece que el tipo que me lee, que me escucha o que me ve, tiene que saberlo. Entonces, no te la careteo. ¿Vos querés hacer política? Digo, tenemos montones de compañeros. Marcela Pagano, Carolina Lozada. Bueno, dijeron que querían hacer política y ya está. Me parece difícil volver a trabajar en periodista. Claro, por supuesto. Lo que no me gusta es el negocio solapado. O sea, juego de periodista porque quiero ser político o digo que soy periodista militando por una causa y mantengo el rol de periodista. Me parece que eso no se puede. Sí, no es compatible. Ahora, en un ratito, vamos a ver el disco de la vida de Luis, que es hermoso. Porque aparte de ser un gran periodista, atrás de este profesional hay mucha historia y una historia hermosa. Pero antes, tenemos un mensajito que está auspiciado. Así que toma. Está auspiciado por Leiva Joyas, que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 132.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años, brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. ¡Hola! ¡Qué pesada! Pensabas que te ibas a liberar de mí, que vas a venir a América y no te ibas a saludar. Ay, Luisito, mira, nada, nada que te vaya a decir ahora, no te lo he dicho en otros momentos. Que te quiero, que te extraño, que te admiro. Pero hay algo que sí quiero recordarte o, bueno, por las dudas. Si bien amo armar equipos y disfruto y cada etapa y cada programa tiene algo importante, la etapa de desayuno americano, donde me pude apoyar en un pilar tan firme como vos, para mí es muy, muy valioso. No me voy a olvidar, siempre te voy a recordar. Me ayudaste y me acompañaste de mi crecimiento. Eso es lo laboral. Y después, al feeling, viste, vos querés o no querés. ¿Admirás o no admirás? Y yo te quiero, te extraño, te admiro. Todo, todo eso y más. Así que brindo por la izquierda desde que se te ocurrió esa voz. Besos, besos. Y bueno, y a seguir construyendo, a seguir creciendo. Te adoro. Y bueno, mucho amor, mucho amor con el libro. Eso. Gracias. Te quiero. Hermosa, Pame. Todas las mañanas la ven a Pamela en el desayuno acá con un equipo hermoso también. Y bueno, vos tuviste una experiencia increíble. ¿Qué tenía en la barba? Vos sabrás, te descontracturaba mucho, Pamela. ¿Cómo fue ese momento? Este, fue, es un antes y un después para mí en el laburo, Pamela. Desayuno en general, pero Pamela. Primero a mí me pasa lo que dice Pamela. Yo la quiero mucho, pero la quiero mucho. La admiro. Nunca me divertí tanto trabajando. A mí cuando me llaman para hacer desayuno, este, 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 bueno, es el, que es la última parte, porque la veo ahí a Upfal. Pamela, tengo que explicar que es una bomba neutrónica termonuclear. No, 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 claro, claro que no. Es una, es una, es una mujer bellísima. Entonces, lo que hacía ella acá es que entraba era bailarme al lado mío. Sí. Y yo, primero, porque soy un patadura monumental y muy tímido, me quedaba quieto. Duro, claro. Y esto terminó siendo un juego. Yo iba por la calle y los chicos, los recolectores de residuos, me decían, dale, bailá, boludo. O sea, te está haciendo, está Pamela David. ¿Vos te imaginabas, te imaginabas liberándote, como lo terminaste haciendo, digo, viniendo de una carrera, y allá me meto un poco más en tu historia personal, digo, como periodista, con un perfil muy conservador, muy, no conservador, muy serio. Muy formal. Muy formal, muy tradicional, que por ahí arrastrabas un poco de tu historia personal con tu familia. ¿Te imaginabas que un día ibas a hacer ese posteo diciendo que pensabas que la felicidad era un hecho privado? No, jamás. Jamás. Un poco ese posteo me obligaron a hacerlo. Yo había decidido... Pero un posteo cuando contaste que eras gay, digo, por las dudas, si alguno nos está siguiendo. Yo, quien me conociera, quien trabajara conmigo, tenía claro que yo era gay. Pero bueno, nada, yo antes había tenido una larga relación con un gran tipo, con una gran persona, pero que habíamos decidido no contarlo. Por distintos motivos, por cuestiones personales, por lo que esto implica. Porque cuando vos salís del clóset y laburás de esto que laburamos nosotros, sacás al resto, sacás a tu pareja del clóset. Sí, claro. Entonces, bueno, yo me separé, terminé esta relación y empecé a salir con Braulio. Y había un par de portales que nos seguían y hubo una foto que nos pusieron ese... Estaba yo sentado y Braulio, nada, inclinándose hacia mí, manso, en un bar acá a la vuelta, y pusieron el chongo de Novaresio. Entonces Braulio me dice, estamos al borde de que digan el gato de Novaresio, aclaremos esto. Hicimos ese posteo. Yo, la verdad, tenía mucho miedo. ¿Cuál era tu miedo? Que no te quisieran, que en el laburo, cómo ibas a hacer esto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo soy un señor grande, y ser gay, digamos, hoy, mirá qué buena foto, digo, hoy es, en esta ciudad, en este momento, es como mucho más, como debe ser, más habitual. Antes no. Una vez me preguntaron, ¿cómo nunca pensaste en casarte? Porque no existía la posibilidad de casarte. Claro. Pero, ¿nunca pensaste tener un hijo? No existía la subrogación. Yo digo, ser gay era, en algún momento, tener que dar un doble examen de que vos, ah, mira, el tipo es gay, pero aparte es talentoso. Claro. Ah, es gay, pero no es un tipo jodido. Entonces, yo no tenía mucha seguridad de esto. Error. ¿Qué sucedió? Error. Error. Quiero que sigamos charlando de todo, y vamos a hacerlo a través de la música, porque llega el disco de la vida de Luis Novaresio, que está auspiciado, por supuesto, porque todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. En Rodó encontrás la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Acercate a Boedo 1050 y estaciona gratis o a nuestras sucursales. No des más vueltas. Vení a Rodó o entra a rodó.com.ar. Todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. Tenemos la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Vení a Boedo 1050 y estaciona gratis o acercate a nuestras sucursales. No des más vueltas. Vení a Rodó. Disco de la vida del queridísimo Luis Novaresio eligió varias canciones que marcan momentos especiales de su vida. Así que, Pablo, querido señor director, primer tema, por favor. La Pachos en Primavera de la maestra Mercedes Sosa. ¿A qué parte de tu vida te lleva Luis? Esto me lleva a mi infancia, a mi adolescencia, por un montón de motivos. Primero por Mercedes. Yo tuve la suerte de ver la Mercedes Sosa muchas veces cantando. Es una de las voces más extraordinarias de la existencia. Canta Lapachos en Flor, que me hacen acordar mucho de los Lapachos de Avenida Belgrano y los Cacarandá de Figueroa del Puerto. Ah, de Rosario, claro. Es mi infancia. Y es mis primeras venidas a Buenos Aires. Yo vine a ver, qué viejo soy, no saquen cuentas, se los pido por favor. No, acá estamos todos sabrosos, olvídate. Yo la vine a ver a Mercedes, mirá esas fotos, Dios mío. La vine a ver a Mercedes cuando ella vuelve a la Argentina después de la dictadura, hace el 82 en el Ópera. Y secretamente también venía a Buenos Aires porque quería ver qué pasaba, si conocía algún chico de más, si Rosario era más chico. Entonces esto me lleva a la voz de Mercedes, a los Lapachos de Rosario, a mi despertar sexual y a qué sé yo. ¿Te iba bien? No, no tenía mucho levante. ¿No te iba bien? Nunca he tenido un levante. Yo soy del que gana después de hablar bastante. Ya me vas a hablar de eso, vamos al próximo tema que está auspiciado. Cambiate economía ya. Basta de estaciones de servicio, basta de tránsito, de no poder estacionar nunca, de llegar tarde. Elegí libertad y vientito en la cara. Optimizá tu tiempo comprándote una moto eléctrica Sanra que la cargas con 100 pesos como un celular y vas a 100 kilómetros por hora con 100 kilómetros de autonomía. También podés tener tu concesionaria Sanra y ser parte del futuro. Escribiles a sunraargentina.com.ar o llamalos al 11 44 92 44 54. Sanra es ecología en acción. Elegí sin humo. Mira. Sanra. Vehículos eléctricos. Sanra. Tu independencia en movimiento. Te lleva a tu destino. Ecología en acción. Sanra. Sanra. Don't play that song de Aretha Franklin. ¿Por qué? ¿Qué te pasa con esta canción? Bueno, Aretha Franklin. ¿Qué te da? Yo soy muy fan de Aretha Franklin. Me gusta un montón. Y esta es la canción con la que me chapé por primera vez a Braulio. ¿No es la verdad? ¿Es la verdad? Luis. ¿Cómo me contás eso? Pero si hasta hubo un video. ¿Te acordás que hubo un video que circuló? Ah, claro. Una vez me llama Ángel Debrito y me dice... Uno ya pánico cuando te llaman Ángel. Hay un video tuyo. Y yo me paralicé instantáneamente. Y después dije, imposible porque video íntimo no va a haber porque no es mi mood. Ajá. Y me dijo, reite mucho. Estás bailando con tu esposa. Y efectivamente, nosotros hacíamos todos los fines de semana una fiesta. Nosotros dos. Poníamos música. Yo la parezca ideal. Un trago. Ah, una joda bárbara. La pasamos re bien. No lo dudo. Eso es amor. Si te puede divertir de a dos, ya está. ¿No? Y sí, por supuesto que sí. Y me acuerdo que una vez... ¿Qué playlist tenés vos tenés? Y puse Aretha Franklin. Apenas nos conocíamos. ¿Y qué escucha Braulio? Braulio es... Bueno, mucho de música electrónica. Le gusta mucho. Mucho. Muy Aretha Franklin. Mucho Club 69. El House le gusta mucho. Pero nada, yo un poco lo he también... Lo estás adoctrinando. Lo estás trayendo para el lado lindo. Totalmente. Muy bien. Vamos a ir al último tema del disco de la vida. Y va a ser con banquito, por supuesto. Porque vamos a seguir charlando con Luis. Y por supuesto está auspiciado. Encontrá tu mejor versión cada día con 102 Mujer. Con energizantes de origen natural, colágeno, calcio y omega 3 te brinda un extra de energía, belleza y salud. Mira. Cada segundo cuenta. Disfrútalo con pasión. Compartilo con alegría. Y potencialo con 102 Mujer. Una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas. Energía, belleza y salud. 102 Mujer. Activa tu versión activa. Bueno, el último tema del disco de la vida de Luis es ¿Soy lo que soy? Es medio obvio, ¿no? No sé si es medio obvio. Creo que es un lindo momento para decirlo todas las veces que sea necesario. Te escuché todos estos días, te ha tocado en estos últimos tiempos también escuchar que te digan en la cara, en entrevistas, muchos dirigentes políticos y personas de la clase política, frases que parecían que ya no se podían decir más o que ya creíamos que la gente no pensaba. Y te escuché muchas veces también después de eso, primero siendo muy respetuoso y segundo después volviendo a validarte y así también validarte. Validarnos a muchos, así que no sé si es obvio o más bien necesario. Yo cuando me preguntaron elegí ¿Soy lo que soy? por varios motivos. Primero porque la primera versión que escuché en mi vida es de Sandra Mijanovich, una artista de la hostia que viste que este laburo te da la posibilidad de conocer. Sí. Y es una mujer fuera de serie. Una genia. Sandra es, aparte de una voz de pie, Sandra Mijanovich, es una mina fuera de serie. Y cuando yo la escuché por primera vez en castellano, dije, es acá. Entonces me pareció que estaba muy bien y que hay que tener en cuenta algo. Cuando uno cree que ya están ganadas algunas cosas, no están ganadas. Hay que seguirle dando batalla. Hay una frase que me gusta mucho que es lo que avanza trae venganza. Y creo que estamos en ese momento a nivel mundial y sobre todo también en nuestro país. Y creo que la mejor manera es cada uno pelear con el arma que cada uno tiene. Claro, claro.